Una pulsera que permite identificar, localizar y que ofrece información del estado y tiempo de cada paciente dentro del proceso asistencial dentro de un hospital. Se imaginan la cantidad de tiempo que se puede ahorrar a la hora de tratar enfermos y lo que mejoraría la eficacia de los tratamientos a los que se someten y la tranquilidad para los familiares que pueden saber dónde y a qué pruebas está siendo sometido el enfermo. Es el Hospital Digital del Futuro y una realidad gracias al acuerdo firmado por Telefónica y MySfera para implantar en los hospitales este innovador sistema. MySfera cuenta con un sistema de localización en tiempo real para pacientes, profesionales y activos mediante tags en forma de pulsera, tarjeta o etiqueta, que emiten señales a una red de antenas instaladas en el centro hospitalario que calcula las localizaciones del equipamiento o las personas que llevan el tag mientras permanezcan en el mismo. Su implantación permitirá minimizar las esperas innecesarias en urgencias gracias a la información sobre tiempos de espera en el servicio de cada paciente y hace que la gestión de recursos humanos y materiales sea más eficiente sobre todo en áreas como urgencias, quirófanos o planta de hospitalización. Eso sin contar que los paneles de información en tiempo real para los familiares elimina prácticamente el tiempo que los profesionales sanitarios dedican a esta tarea. Desde hace algún tiempo Telefónica está buscando siempre las novedades y las soluciones más punteras para ofrecérselas a nuestros clientes. En este caso había una necesidad de localización de elementos en los hospitales que era muy importante cubrir y que ya había surgido en varias entrevistas que habíamos tenido con los responsables de los hospitales. MySfera viene a cubrir ese hueco con una solución tecnológicamente muy avanzada y que responda a las necesidades de nuestros clientes. MySfera ya ha sido implantado con éxito por Telefónica en varios hospitales.